Sin debido proceso, nada. Hoy lo están trasladando de la cárcel Yare 3 a la de Tucurón. A mi novio lo detuvieron el 30 de julio. Venía de la concentración de María Corina. La acompañaron en la caravana. Pero cuando venían de regreso, los embuscaron los del DGC. En ese momento logró escapar. Pero llegando al Congreso, lo detuvieron. Sin derecho a nada. Y con una ley creada de voz. Al momento. Sin debido proceso, nada. Hoy lo están trasladando de la cárcel Yare 3 a la de Tucurón. Sin avisar a los familiares. Solo por un grito de libertad. Solo por querer cambiar el único sistema político que conoce. Que conocemos. Hagamos eco. De lo que está pasando en Venezuela. Solvedad. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina